¡Hijo de David, ten compasión de mí! ¡Silencio! Deja a Jesús tranquilo. ¡Eres un mendigo ciego! ¡Muévete! ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Dile que se acerque. ¡Anímate! ¡Vamos! ¡Él te llama! ¿Qué quieres que haga por ti? Mi rabí, quisiera recuperar mi pista. Puedes irte. Tu fe te ha sanado. ¡Puedo, puedo ver! ¡Hecho! ¡Gracias, maestro! ¡Puedo ver! ¡Jesús ni siquiera tuvo que tocarlo para que recibiera la vista! ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver!